Hola, yo soy marinero Misael Rodríguez, medallista olímpico y ya estoy en mi nueva casa. Estoy muy agradecido y muy contento y pues ya, gracias de estrenarla. Estaba viviendo aquí en la Vía Olímpica, en la Vía Olímpica, en el Comité Olímpico Mexicano. Es el sueño de todos los que estamos ahí, tener algún día nuestra casa, tener nuestra familia y pues así se empieza. Nosotros estamos luchando por un sueño, a pesar de a veces no tener el dinero suficiente y eso, el sueño sigue ahí y seguimos trabajando para lograrlo. Es muy bonita la casa y todos pues muy agradecidos por los que facilitaron para que todo esto fuera posible. Muchas gracias.